Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers, o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. ¡La caja! ¡La caja! ¡Homero! ¡Homero no te va a cansar! ¡Tienes que golpearlo tú! ¡Tienes que golpearlo tú! Ah, sí, el capto azul tiene razón. Tengo que golpearlo. ¡Ah, sí! Y desafiando el incontenible poder de Peyton, él es el objeto inamovible. Se le ha llamado la casa de ladrillo, mejor conocido como el Dandy del Sur. ¡Homero Simpson! Señor Simpson, no va a pasar este curso si no se sabe la tabla periódica. Oh, la escribiré en mi mano. ¿Ah, sí? ¿Con todos los lantánidos y actínidos? ¡Mucha suerte! ¿Cómo quiere que un hombre invierta el curso de un torrente? No podemos romper huesos como antes, pero tenemos nuestros métodos. Trucos con tardes historias que no llevan a ningún lado. Como cuando tomé el tren al pueblo de Popolocos. Necesitaba cambiar suelas a mis zapatos. Así que decidí ir a Villa Mastuerzo, que es lo que antes se llamaba Popolocos. Entonces me até una cebolla al cinturón, que es lo que estaba de moda en esos días. Bien, un boleto de ten costaba cinco centavos. Y en esos tiempos, las monedas de cinco tenían retratos de abejas challados. Se decía, dame cinco abejas por una peseta. Bueno, ¿dónde me quieren? Ah, sí, 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 lo importante era que tenía una cebolla en el cinturón, que estaba de moda en esos días. Había cebollas blancas por la guerra. Solo se podían conseguir esas amarillas grandes. Vaya, eso me pareció el desmayo de un cerdo. ¡Llega al gilpar y la pelea! ¿Dónde está el doctor? ¡Duro! ¡Mátalo! Parece que todo ha terminado. Hayton quiere terminar esto con un solo golpe. ¡Y aquí viene! ¡Ah!